Música Afortunadamente te estás yendo a tu casa, pero contar un poco que te pasó este fin de semana Si, gracias a Dios por lo menos Zapamos dentro de todo el problema Un tipo está realmente loco, holgado, no se La diabla, la defoniado, lo sé Bueno, había un bingo en la escuela 625 En la escuela 625 ¿A qué hora fue esto? A la tarde aproximadamente Bueno, y de prepo entra una persona Yo estaba conversando con otra persona Y en ese interés pasó por detrás mío el tipo de Luz, Julio César Y ahí le saludó a los otros hombres que estaban ahí Pero ya ese saludo fue a Tregue Porque ya estaba junto Y entonces viene y me saludó a mí Y yo le dije, ¿por qué te vamos a saludarte a vos? Que no nos hablamos Y ahí me dijo, ¿por qué te iba arreglado? Yo sospeché que era un revuelo de entrada Porque Si, en mediar palabras sacó un cuchillo Sí, en mediar palabras Ese es lo único Y ahí no sé Bueno, ahí te pegón ahí cerca de la zona del abdominal Se te dio la panza O sea que él sabía dónde te iba Claro, se fue ¿Era un cuchillo grande, recordado? Sí, sí, grande ¿Un cuchillo grande? Bueno, alguien que vino a ayudarte también Sufrió lesiones más graves que vos Lo trasladaron a gota Sí Yo en principio traje la camioneta Que lo traje con los cristales Sí, porque no se sangraba Se sangraba todo Bueno, vinieron por sus propios medios Ustedes Porque habían sangrado mucho Sí, perdían mucha sangre Yo estaba bien, entre todo estaba bien Pero me odio un poco Y la otra persona que interfirió ¿Quién era? ¿Recordás? Este... Ojeda, Montjo Ojeda ¿También ahí de la zona? Sí, después estaba mi hijo Estaba un reuniante Y él también ¿Tu hijo también? Sí ¿Ustedes se metieron para ayudarlo a tu papá? Sí, pero sí Pero un poquito Bueno, ¿te acordás cómo era el cuchillo o no? Sí, era... O sea, como... Como artesanal Yo creo que como una salva Grande Pero grande, sí Sí, también Y filosísimo O sea, que vos tenés ¿Cuántos puntazos tuviste ahí en el brazo? Tres Ahí en el abdomen y en el pecho En el pecho Vamos hablando de casi cinco o seis ¿Tuviste suerte? Tuve suerte, casi Bueno, te atendieron rápido acá Dentro de todo porque no fui tan... Pero me dolía un poco Bueno, rápido Gracias, Gallardo A ver, pasó el susto por lo menos Sí, por lo menos ¿No sabés si está detenida esta persona? ¿No tuvieron información? ¿Ya vino la policía acá también? Sí, ahí se presentó Él se presentó En la comisaría de una Sí, pero lo oficial que estaba Que me trajo Para decir que yo me presente la primera Me dijeron Que le tomó información Y le traje al primer yato la primera ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video